Hola, preciados hermanos. Hoy San Pablo nos quiere regalar sobre lo que es el sentido de la responsabilidad. San Pablo dice, en Hechos de los Apóstoles, yo asumo toda la responsabilidad. Siempre ser una persona responsable nos hace nosotros ser buenos cristianos. Somos responsables en el hogar, responsables en el trabajo, responsables en nuestra parroquia. Pero esto nos puede identificar nosotros en una vida moral, en una vida cristiana. Somos conscientes nosotros de nuestros actos, de esas acciones voluntarias que nacen del corazón y de nuestra mente, de nuestro actuar diariamente, de esas expresiones de fe, de esa expresión, de un proceso de conversión, tenemos experiencias en nuestras vidas que tenemos que ser unas personas con una conciencia moral recta, donde escusemos siempre la voz de Dios. Esa es la conciencia del cristiano, ser responsable, responsable en cumplir los mandamientos, responsable en ser una persona bienaventurada, una persona dichosa, una persona feliz. Esto se basa en ser una persona responsable. Primero, porque se cuida a sí misma, cuida sus pensamientos, sus acciones, sus actos, su fe. Al cuidar esto, mira su entorno, mira la parte exterior de su vida y es consciente de que tiene que ser una persona responsable. Por eso San Pablo dice, yo asumo toda responsabilidad. Asumes que eres hijo de Dios, que tienes que ser responsable con el bien, el bienestar, que tienes que ser responsable en un proceso cotidiano con Dios, de una vida de oración, una vida de una vida de oración, de una vida de expresión de fe, una vida que te sumerza en el Espíritu. Por eso, apreciados hermanos, que el Señor les siga bendiciendo, que Él les acompaña para que cada día sean una persona responsable. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Amén.